En la comunidad desarrollamos, éramos 270 familias en las cuales nos tomamos un pequeño terreno de 15 hectáreas de la caja del seguro social en las cuales invadimos el 28 de marzo que casualmente hoy cumplimos tres meses en las cuales la lucha de nosotros fue tomarnos las tierras para que el gobierno prestara atención a nosotros en una ayuda habitacional ya que en este gobierno vimos que el derroche de 70 millones de dólares en cuanto a lo que fue la política, a nosotros por engaños políticos se nos dijo que se nos iba ya a dar ayudas habitacionales por parte del MIBIOP, fuimos encuestadas hace como 5, 10 y 15 años pero nunca hemos tenido esa solución, así que nos tomamos la tierra como medida de presión al gobierno, no para que nos regalaran las tierras sino que se nos vendieran porque los terrenos de la caja del seguro social tienen 60 años de no ser utilizados pero están en venta. La abogada Cecilia nos dijo que estaban vendiéndolos a 7 dólares el metro, nosotros solamente le pedimos al gobierno entrante que nos den esa oportunidad como madres de familia, como mujeres pujantes, como mujeres luchadoras, que se nos dé la oportunidad de ser dueños aunque sea de un pequeño terreno para obtener nosotros la vivienda. ¿Cuántas familias requieren de esa necesidad de vivienda? Ahorita mismo requerimos 125 familias porque cuando nos encuentran en el MIBI y con la presión del gobierno que hemos tenido porque estamos enfrentando una demanda, 10 días de salud tenemos, estamos esperando todo, las familias entraron con miedo y pánico porque hemos visto en la televisión lo que ha pasado en Chepo, lo que ha pasado en Pacora, lo que ha pasado son los compañeros que han sido precaristas y entonces por temor a los niños, ellas han ido desalojando el área. Tenemos 125 familias que vamos a fortalecer, si nos retiran del lugar volvemos de nuevo a encontrarnos en el mismo lugar, vamos de nuevo a reencontrarnos ahí, nos tumban y volvemos y levantamos. Presta la casualidad que en campaña política ningún político se quiso acercar, observe ese PRD, si cambio democrático, ni anufista porque dice que nosotros le dañábamos sus campañas políticas, lamentablemente. Porque quisiera que era un llamado pues a otras familias en otras partes del país que se encuentran en la misma situación. Exacto, los millones en el país se encuentran, nosotros tenemos ahorita mismo en la provincia de Beragua del MIBI 30 millones, nosotros solamente pedimos a la provincia, sobre todo de la provincia de Beragua, que nos acompañen en la lucha. Cuando nos ven a marcha y todos los demás, acompañen porque la lucha es de todos.